La impresión es un poco la que todos quienes estamos en La Libertad Avanza compartimos, esta situación de un poco de sin sabor, si se quiere, de una ley que primero se aprueba, luego se vuelve a comisión, digo, que de alguna forma nos deja a todos un poco atónitos, porque claramente habla de la falta de compromiso, creo yo, por parte de algunos legisladores a la hora de tomar el compromiso de analizar una ley y posteriormente de votar, ¿verdad? Me parece que no hay falta de flexibilidad desde el punto de vista de que la ley, tal como fue presentada el Congreso en su momento, si mal no recuerdo, el 27 de diciembre, sufrió modificaciones desde esa presentación, y justamente las modificaciones que sufrió era para acompañar pedidos y solicitudes explícitas de los gobernadores, con lo cual, digamos, me parece que la flexibilidad estuvo. Me parece por ahí que también hay, por parte de los gobernadores, un seguir tirando de la cuerda, buscando quizás obtener más de lo que ya se había acordado, y que acá se votó afirmativamente, es decir, esa es la parte que nos deja a todos con ese sin sabor, esta situación de un día la ley se aprueba y a los dos o tres días empiezan las negativas. Es llamativo que un legislador de repente esté de acuerdo en la totalidad de una ley y tres días después, pues no. Entonces deja la sensación de que o no se leyeron, o no se enrolló la ley de manera completa, o no se interpretó, o qué sé yo, o hay algún tipo de convicción un poco maleable, podríamos decirlo de alguna manera. Respecto a la Unión por la Patria no esperamos que haya mucho acompañamiento, sino todo lo contrario, digamos, es un espacio que claramente no puede aceptar, no puede convivir con la idea de que el gobierno del Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, sea de otro color político. Pero bueno, de la UCR, qué sé yo, uno por ahí quizás esperaba un poco más de seriedad a la hora de eso accionar.